¿Qué hubo un huésped con mi mismo nombre? Así es, Kyle Hyde, sin duda. Ahora que hago memoria, tendría más o menos su misma edad. Un tipo rubio, alto y delgado. ¿Rubio, alto y delgado? Eso encaja con la descripción de Bradley. Pero usted tiene un aire muy diferente a él. ¿Un aire diferente? Llevaba un buen traje y zapatos de marcas, parecía ser alguien. Lo tendrá en cuenta. ¿Suele alojarse aquí ese tipo? No, solo vino aquella vez, hará unos seis meses. No le he vuelto a ver el pelo. ¿Qué es todo eso de que concede deseos? ¿Es lo que cuentan los que se han alojado en la habitación 215? Primero fue una jovencita y luego un tipo vino diciendo lo mismo. Los dos parecían deprimidos cuando llegaron al hotel, sin rumbo en la vida. Pero al día siguiente era como si hubiesen vuelto a nacer, estaban radiantes. Me extraño tanto que les pregunté qué les había ocurrido durante la noche. ¿Y sabes que me respondieron exactamente lo mismo? Esa habitación me ha concedido mi deseo. Ahora todo irá bien. Así que por eso... ¿Dónde está la gracia? ¿Cuándo aparecen los marcianos en la historia? No esperaba que alguien como usted fuera a contarme un cuento así. ¿Un cuento? ¿Eso es lo que piensa? No entiendo. Ya ha dejado claro que no le interesa este tipo de cosas. Si quiere pensar que es solo un cuento, haya usted. Estoy esperando un paquete a mi nombre. Lo siento, no hemos recibido nada. Ya tendría que haber llegado. Vuelva a comprobarlo, por favor. ¿A quién se le ocurre enviar un paquete a un hotel en el que nunca ha estado? Ah, y será mejor que no contenga nada sospechoso. Un momento. ¿Cómo que sospechoso? ¿Qué quiere decir con algo sospechoso? Algo que pudiera traer problemas a mi hotel. Eso depende de lo que considere usted un problema. Hace tiempo se armó una buena por culpa de un paquete que llegó. A nombre de un huésped. ¿Digamos que no me gustaría verme en esa misma situación de nuevo? Va, dejémoslo. Me encargaré de ver qué ha pasado con el dichoso paquete. Si aparece, haré que se lo lleven a su habitación. ¿Qué ocurrió con aquel paquete que llegó al hotel? Bueno, pasó hace unos tres años. Ya sabes, recibimos un paquete y el botón lo subió a la habitación del huésped. De repente, la pasma irrumpió en el hotel y se montó el cirio. ¿La policía? Aquel huésped era un delincuente y pertenecía a algún tipo de banda. Estaba usando el hotel como punto de entrega para mercancía robada. Fue un auténtico desmadre. Tiros en los pasillos, los huéspedes confuso, gritos de histeria... No quiero que algo así vuelva a pasar aquí. En este hotel no queremos poling ni chorizos bajo ningún concepto. ¿Eso es todo? Sí. Disfrute de su estancia. Bueno, pues después de encontrarnos con Dunning Smith, tenemos que seguir y... Uy, parece que hay algo. ¿Eh? Discúlpeme, ¿tiene una habitación libre? Al alejarme del mostrador, oigo una voz detrás de mí. Necesito una habitación para esta noche. Otro huésped. Bienvenida a mi humilde establecimiento, el Hotel Dusk. En este momento tenemos habitaciones. ¿Qué tipo le interesaría, señora? Pues verá, he oído que aquí tienen cierta habitación. ¿Qué habitación? Leí sobre ella en un periódico. Quiero la habitación especial, la de los deseos. Este es el Hotel Dusk, ¿no? Sí, este es, y sé cuál es la habitación que está buscando. Pero siento decirle que precisamente hoy... No me diga que está ocupada. Así es, no sabe cuánto lo lamento, señora. ¡Oh, qué excepción! ¿Quiere otra habitación? Todas las del hotel son magníficas. Está bien, supongo que en algún sitio tendré que dormir. Voy a intentar hablar con la señora, a ver si me dice algo. Disculpe, señora. No le conozco, joven. Ahora estoy tratando de registrarme en el hotel. Quizá luego podamos presentarnos y hablar tranquilamente. Vale, ahora mismo la señora está ocupada, así que... Vámonos a buscar nuestra habitación. Si mal no recuerdo, se subía por aquí. Y... Creo que tenía que subir una escalera. ¡Uy! Hay alguien. Las escaleras están por aquí. Vamos a ir subiendo la escalera hasta el piso de arriba. ¿Eh? Hay una cría sentada en las escaleras. ¿Eh? ¿Qué? Estás interrumpiendo el paso, pequeña. Apártate. No. Lo que me faltaba. ¿Qué te pasa? Estoy jugando. ¿Jugando? No, no estás en un parque, pequeña. Ya lo sé. Estos son unas escaleras. Chica lista. ¿Y para qué sirven las escaleras? Para pasar. Apártate. ¿De dónde has salido? ¿Cómo te llamas? Déjame en paz. No pienso decirte nada, viejo. ¿A qué viene eso, pequeña? ¿No piensas decírmelo? Mi mamá me lo enseñó. Siempre me decía que no hablara con extraños. Tienes salida para todo, ¿no, pequeña? Estás empezando a cansarme. No pienso tolerar tanto descaro. ¡Uy! Qué miedo. ¿Y qué piensas hacer? ¿De verdad quieres saberlo? Podría avisar al dueño del hotel para que te dé una buena regañina. O quizá llamar a tu madre para que vea la ricura de hija que tienes. ¿Llamar a mi mamá? Eh, pequeña. ¿Dónde está tu madre? No está aquí. ¿Y eso no ha venido contigo? Vamos, pequeña. ¿Por qué no quieres apartarte? Si tienes una buena razón, soy todo oídos. Es que yo... No puedo acabarlo. ¿Acabar qué? Mi puzzle. ¿Un puzzle? ¿Y qué tiene que ver el puzzle para que no te muevas? Es que no consigo acabarlo. Me falta muy poco, pero... Esta cría es una pesadilla. ¿Este no es lugar para ponerse a hacer puzzles? Vete a tu habitación a acabarlo. Mi papá me riñe porque dice que hago mucho ruido. Por eso me he venido aquí. Pensaba volver a mi habitación cuando lo acabase, pero... No lo consigo. No lo consigo. No puedo acabar este puzzle, tonto. No puedo. Ah, vamos. No llores por eso. Venga, pequeña. Un puzzle no es razón para ponerse a llorar. Déjame a mí. Yo te lo acabaré, ¿vale? ¿Me vas a ayudar a acabarlo, viejo? Deja de llamarme así. Mi nombre es Kyle Hyde. Si piensas dirigirte a mí, hazlo por mi nombre. ¿Viejo Hyde? Eso ya es algo, supongo. Mejor dejémoslo. Enséñame el puzzle. ¡Gracias por ver el video! Es un puzzle para crío, entonces tampoco es tan difícil. Ya está. Ea, ¿ya puedes irte a tu habitación? No. ¿Qué te pasa ahora? El puzzle ya está acabado, todo arreglado, ¿no? ¡No! ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¡No, no y no! ¿Qué tiene de divertido si no lo hago yo misma? La niña arroja el puzzle terminado por las escaleras. ¿Pero qué? ¿Por qué has hecho eso? Eres un auténtico bicho. No hay quien pueda contigo. Por lo menos podría haberme dado las gracias antes de tirarlo. Cartucho que no te escucho. No llegará muy lejos así, pequeña. Será mejor que te comportes. ¿Eh? Recoge ahora mismo el puzzle. No puedes obligarme. Tú lo has tirado y tú lo vas a recoger. ¿A qué esperas? Vale, vale, lo siento. Esa pequeña descarada se ha hecho la remolona. Pero por lo menos después de regañarla ha empezado a recoger las piezas del puzzle. ¿Ya está todo recogido contento? Eso está mucho mejor. Lo siento mucho, de verdad. Yo, yo. Eso espero, dejémoslo ya. Vamos, deja ya los lloriqueos. Eh, yo no pretendía que... Te lo has creído. La niña se ríe de mí y sube corriendo las escaleras. Maldita sea. No tengo tiempo para estas tonterías. ¿Quién es esa cría? A la niña se le ha caído algo en las escaleras. ¿Qué es esto? He recogido una pieza de puzzle. ¿Eh? Hay una línea negra en la parte de atrás. ¿Qué será? Buena pregunta. ¿Qué será eso? ¿Será importante en esta historia o no? Parece que alguien abre la puerta. Alguien está saliendo de la habitación 213. ¿Quién será? Tiene cara de preocupado. Buenas. ¿Todo bien? ¿No tienes buen aspecto? ¿Eh? ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Perfectamente. Me alegro. Siento haberte molestado. Un momento. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Yo? Kyle Hyde. Estoy en la 215. Yo soy Jeff. Jeff Ángel. Jeff Ángel. Lo que tú digas. A saber de dónde ha salido este. ¿Sueles alojarte aquí? ¿Qué va? Es la primera vez que me quedo en un sitio como este. Y tampoco lo haría de no ser porque no tengo otra opción esta noche. ¿En serio? ¿Por qué no tienes otra opción? ¿Te ha pasado algo? ¿Eh? ¿Quieres saber por qué estoy aquí? No creo que deba darte ninguna explicación. Tranquilo. Era simple curiosidad. ¿Simple curiosidad? Vamos, hombre. Relájate. No soy poli ni nada de eso. ¿Que no eres madero? Esa no es una respuesta muy normal. ¿No crees? Así que no eres un poli, ¿eh? Es una lástima. ¿Qué tiene de malo que no sea un policía? Ah, no. No lo he dicho por nada en especial. Supongo que sería la bomba tener entre los huéspedes a un polio o a un detective. Dime. ¿Qué has querido decir con eso de que sería la bomba? Ah, eso. Echa un vistazo a tu alrededor, vamos. No me digas que no te has dado cuenta. Este hotel parece sacado de un bodrio de sobremesa. Imagínate que ocurre algo, no sé, una muerte violenta y escabrosa. Y que resulta que hay por aquí un detective y se pone a investigar. No me digas que no sería una auténtica pasada. Creo que te has emocionado un poco. ¿Solo era imaginaciones? Eh, tranquilo, tío. No vayas a pensar que soy un criminal ni nada de eso. Sospechoso. Sospechoso, sospechoso. Antes había una niña en la escalera, ¿sabes? ¿Cuál es su habitación? ¿Una niña? Sí, de unos 10 años, todo un diablillo. Ah, ya, debes de referirte a Melissa. Así que su nombre es Melissa. Está en la 219. Se aloja con su padre. La verdad, parece un tipo algo descuidado. ¿Algo más? Por ahora no. De acuerdo. Nos vemos. Jeff Ángel vuelve a meterse en su habitación. Bueno, vámonos a nuestra habitación y llegamos a la 215. Así que esta es la 215. No hará falta coger la llave para abrir la puerta, obviamente. Uso mi llave y abro la puerta de la habitación 215. Y por fin hemos llegado a esta pedazo de habitación tan sumamente fea. ¿Se supone que aquí es donde se conceden los deseos? Menuda patraña me ha colado ese tipo. ¿Qué necesidad tiene ese tipo de ir contando batallitas de ese calibre? Va, mejor olvidarlo. Será mejor que acabe el encargo de Ed y me largue de este tuburio. Coloco mi maleta en la mesa que hay al fondo de la habitación. ¿Eh? Justo acabo de llegar a la habitación y ya tengo una llamada. ¿Quién será? ¿Quién creéis que será? Dejadmelo en comentarios si sabéis quién es. O si sospecháis en quién puede ser. Lo veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar aquí en este vídeo. No olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte mi vídeo. Y si me dejas un like, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.